El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día constituye una diferencia en cuanto a la cooperación, equidad y solidaridad para las personas indígenas, ya que la comunidad internacional reconoció y tomó medidas para proteger sus derechos individuales, particularmente su derecho a la cultura, identidad, idioma, empleo, salud y educación. Datos de las Naciones Unidas señalan que alrededor del mundo existen más de 5.000 grupos distintos en 90 países, constituidos por 370 millones de personas aproximadamente. Esto significa más del 5% de la población mundial. A pesar de su valor, las lenguas en el mundo siguen desapareciendo a una velocidad alarmante. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Según el INEGI, en México la comunidad indígena ocupa el 6.6%, 494 municipios, donde el 40% de los habitantes son hablantes de una lengua indígena, de los cuales 245 se encuentran en Oaxaca. México es una nación sustentada por los pueblos indígenas, heredando rasgos sociales y culturales que contribuyen al desarrollo del país, por lo que debemos mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, promoviendo su participación plena y efectiva. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.